Música Perdido, sin rumbo, pidiendo al destino puede encontrarte y verte una vez más Llorando me encuentro, arrepentido estoy por no saber valorarte, mi tonto te perdí Herida, te fuiste por una aventura, si no tengo perdón, dañé tu corazón Es mi castigo y no confundaré Tengo claro, no te olvidaré Porque no sé vivir sin ti Amor Y no podré ya estar en paz jamás Si he perdido lo que quiero más Contigo se fue mi vida entera Y no podré ya estar en paz jamás Si he perdido lo que quiero más Y no podré ya estar en paz jamás Y no podré ya estar en paz jamás Y no podré ya estar en paz jamás Es mi castigo y no confundaré Es mi castigo y lo confundaré Lo tengo claro, no te olvidaré Y no podré ya estar en paz jamás Y no podré ya estar en paz jamás Si he perdido lo que quiero más Y no podré ya estar en paz jamás 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 Que es lo que quieres Te voy a más